Estas inseguridades, todos estos miedos, todos estos vacíos del por qué me siento así, por qué me da esto a mí, pero además, sobre todo, por qué me estoy sintiendo mal por pensar en que esto me está doliendo físicamente cuando debería anteponer mi salud. Era tener que reconocer el dolor que me generaba quitarme las prótesis. Es lo que me está doliendo tanto y efectivamente era eso, ese símbolo de algo que me devolvió una dignidad, una completitud. Liberarse de eso es la cosa más empoderadora del mundo porque empieza uno a darse cuenta que la única persona a la que uno le tiene que responder es a uno mismo y creo que para ella ha sido una de las grandes lecciones de esta etapa, de empezar a reconocerse y dejar a un lado todas esas expectativas que este medio y lo que te dio la industria, el modelaje, la actuación, el canto, todo nos va poniendo encima. Para ella fue un proceso de entender un momento, esto no está bien, esto te está acabando a tu salud y llegó un momento en donde ella dijo, me las tengo que sacar ya. Yo la vi cuando estaba al punto más bajo del proceso, o sea, al nivel de vitalidad. Entonces lo que hacía que obvio había un miedo a irse y a no poder recuperarse porque el diagnóstico tradicional no era tan positivo. Entonces conmigo lo que hicimos fue enfocarnos en la salud, en las técnicas de salud y recuperar la vitalidad de no enfocarse en la patología del problema. Y finalmente yo no había ni terminado de asimilar eso cuando una mañana me llaman y me dicen Doña Natalia, ¿cómo está? Fue como en una angustia muy grande y pues así la recibí yo. Mira qué pena, sus exámenes salieron muy mal, sus exámenes son críticos. ¿Cómo iba yo a poder pasar una cirugía? Era como, me voy a morir. Entonces era muy fuerte y yo no había terminado ni de asimilar eso y de una me dicen tiene cáncer. Ese día lloré, lloré. Me dolió mucho que le hubieran dado esta noticia a Natalia y no me quedó más que decirle para adelante. Siempre se lo he dicho y siempre se lo repetiré. Le dije, Dios tiene un propósito tan grande contigo, Natalia, que tú no tienes ni siquiera idea de qué tan grande es. Yo creo que ella tuvo mucho miedo, está claro, porque ella tenía metástasis. Entonces cuando alguien tiene metástasis piensa que se va a morir. Pero básicamente yo lo que hice con ella es revisar todo lo que no estaba funcionando de forma correcta, entre comillas. Y antes nos dimos cuenta que, pues, ¿sabes? Un cáncer se desarrolla siempre cuando el cuerpo está muy ácido, sin oxígeno. La recuerdo con mucha preocupación, pero al mismo tiempo con mucha fortaleza y con muchísimo interés en profundizar sobre este diagnóstico. Los de una, o sea, fue como, fue lo que necesité hacer. Les dije, niños, ¿cómo están? Reúnanseles, tengo malas noticias, tengo cáncer. Así fue la comunicación. Pues, obviamente esto fue horrible, mi hija desesperada, todos desesperados, fue un momento muy dramático. Y cuando vi a mi hija tan mal y tan desesperada, me ayudó a calmarme y me ayudó a decirle a mí, a mi hija mayor, ella tiene un apego conmigo fuertísimo, como la que yo tenía con mi mamá, literalmente. Para mí eso fue un desgarre. Yo no te puedo explicar el desgarre y el dolor que yo sentía cuando mi mamá me contó esto. Y para mí fue como, se me derrumbó todo, pensé lo peor, me dio un ataque pánico, o sea, fue muy feo y para mis hermanos fue horrible, o sea, para todos. Pero especialmente el dolor que yo sentía era desgarre en el pecho, como... Siento que yo en ese momento tomé el rol de ser la hermana fuerte, la hermana que hace chiste y chiste entre... Pero me dio un poquito duro. O sea, realmente no me dio duro la noticia, sino que fue más duro tener que re... O sea, como realizar qué estaba pasando. Me dolía mucho que tuviera que sentarse a darles esta noticia porque la palabra en sí, si tú lo ves, la palabra en sí tiene un poder que le hemos dado tan negativo sobre esta enfermedad que cualquier cosa que te dicen alrededor de esto es como que casi que te estuvieran sentenciando. Luego de retirarse los implantes, entró a cirugía para atacar el cáncer de tiroides. Por ahora, solo le queda esperar. Gracias al conocimiento que habían pensado a tener y entendiendo que su cuerpo se tenía que desantoxicar y reforzar con una dieta correcta y con un descanso adecuado, pues ella logró recuperarse de forma rápida. Ella entendió una cosa muy importante y es que la sanación tiene que venir de adentro. No hay otra forma. Entonces, por más que te ayuden afuera, no hay otra forma. Y yo le dije a ella en esa primera conversación, la explantación no es solo que te quiten los implantes. Tú vas a tener que devolverte y sanar a esa niña que estaba allá, a la que la afectaron, a la que le dijeron cosas, a la que la lastimaron y abrazarla y perdonarse. Espero que estemos empezando remisión. Si tengo cáncer o no, pues no me importa. O sea, no me importa porque yo me siento bien. No se me va a meter el cáncer en la mente. Pues seguramente sí y seguramente voy a estar triste unas semanas, pero... Pues estoy dispuesta a asumirlo. Fue un proceso muy duro que a mí todavía me cuesta hablarlo mucho. Pero una de las cosas que me enseña mi mamá siempre es... Esa es la vía. Depende, saca el aprendizaje a todo, todo bien, ¿sabes? Y aunque no es fácil, o sea, es muy difícil y a mí me costó muchísimo. Pues hoy en día estoy muy agradecida también. El cáncer que ella le dio fue lo que la ayudó a simplemente a liberarse. A liberarse porque yo creo que ella tenía muchas cosas por dentro. Y sentir que en este momento también está llegando a un grado de madurez con ella misma, con su estado en todas las relaciones, bien sea como mamá, como amiga, como actriz, como mujer. Es un grado de plenitud maravilloso, perdóname. Y siento que está llegando por fin a tener mucha paz. O sea, estoy dispuesta a atravesar el miedo, a vivirlo, a sentirlo, a llorar y a hacer lo que tenga que hacer, mi cuerpo y yo. Si el examen no está bien, voy a llorar una semana, voy a estar triste y deprimida, pero no tengo miedo de estar triste y deprimida. Después de eso viene otra cosa. Y si al final de cuentas a uno no le va tan bien, y si uno en este momento está pasando por un momento horrible, la única opción es vivirlo. No tengo miedo de vivir eso. Eso creo que es la única diferencia. ¿Que la voy a pasar mal? Sí, pues sí. Seguro que la voy a pasar muy mal. Pero no está mal.